Música Y es que ya los mayores hacemos Nuestro canto con vida y nación Y de pronto a los pasos tendremos Nuestro inicio glorioso Jesús Salve al pueblo que temido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando el perico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió En un pueblo sonrisa merece Si es esclavo en coherencia y serviste En su pecho la llama dulcece Que tembló el heroísmo de mí Más estrella la indómina y brava Siempre arriba la prensa alzará Jesús duele mil veces estraba Con las danzas felices sabrá Hola niños y niñas ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien junto a mami y a papi Hola tía Raiza Hola tía Carmen ¿Cómo te sientes hoy? Súper llena de energía y entusiasmo Porque hoy tenemos muchas cosas para los niños Claro que sí Hoy vamos a aprender muchísimo como cada día Vamos a cantar y la vamos a apestar Súper maravilloso Si están preparados Y hicieron todo lo que siempre hacemos Durante la semana Entonces vamos a comenzar Pues vamos Acompáñenos El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superar La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a estudiar Y voy a crecer Y voy a crecer Y veré la mejor Porque con mi mente A clase Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas La hora llegó, ya voy a estudiar Prepara las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa, que la clase va a empezar ¡Vamos niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa, que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y me haré la mejor Porque con el de atrás enjuzgaremos a aprender ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito ¡Y la luchera que no valte! ¡Llena de huesitos! Niños y niñas, mami y papi Y todos los adultos que nos acompañan desde casa Qué alegría es disfrutar de este proceso de enseñanza-aprendizaje En el día de hoy tenemos algo muy divertido Donde necesitamos que estés ahí parado frente a tu televisor Que te pares de la silla porque vamos a jugar un juego muy divertido Que se llama Ambosados Matariririririririr Ambosados Te lo sabes, si no, no te preocupes Que ahorita te lo vamos a enseñar También seguimos continuando con el viaje imaginario ¿Estás preparado? Pues pon mucha atención ¡Llejitos, lejitos, lejitos el COVID! El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos el COVID El coronavirus a mi casa no entrará Él vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manternos sanos, que es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner ¡Llejitos, lejitos, lejitos del COVID! El coronavirus no lo dejamos entrar ¡Llejitos, lejitos, lejitos del COVID! El coronavirus a mi casa no entrará ¡A lavarse las manos, niños! ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti ¡Llejitos, lejitos, lejitos del COVID! ¡Llejitos, lejitos, lejitos del COVID! El coronavirus no lo dejamos entrar ¡Llejitos, lejitos, lejitos del COVID! El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva ¡Llejitos, lejitos, lejitos del COVID! El coronavirus no lo dejamos entrar ¡Llejitos, lejitos, lejitos del COVID! El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Que alegría es seguir compartiendo con ustedes De este proceso de enseñanza-aprendizaje Recuerdan lo que hemos estado trabajando Recuerdan que hemos hecho un viaje imaginario Les gustaría seguir jugando con este viaje Tía, que alegría es jugar con los niños desde casa Sí, ayer estuvimos haciendo muchas cosas Cerramos nuestros ojos Imaginamos tantas cosas, tía Carmen Pero ahora tenemos un juego muy divertido De todo lo aprendido en el día de ayer Por lo que necesitamos que te pares de la silla Estés muy atento a lo que vamos a hacer Para que juguemos juntos Llama a mami, a papi, a la tía, al tío A quien esté en casa Para que se diviertan junto con nosotras Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a despegar un poquito del televisor? Nos despegamos Entonces, tía Carmen, vamos a hacer un ensayo Hacemos un ensayo Para que los niños puedan seguir El juego se llama Matarilerilerilerile Matarilerilerile Entonces, tía Carmen, yo voy a decir Matarilerilerile Tú vas a decir Matarilerileron Con la palabra que voy a decir primero Ok Por ejemplo, si yo digo ¡Qué emoción! Ya llegaste a matarilerilerilerile ¡Qué emoción! Ya llegaste a matarilerilerileron Muy bien Ya saben cómo es, niños Sí Entonces, vamos a hacerlo bien ahora Un, dos, dos y tres ¡Qué emoción! Ya llegaste a matarilerilerilerile ¡Qué emoción! Ya llegaste a matarilerilerileron ¡Qué paseo tan fantástico matarilerilerilerile! ¡Qué paseo tan fantástico matarilerilerileron! ¿A qué lugar tú llegaste a matarilerilerilerileron ¿Y qué cosas encontraste a matarilerilerilerileron? ¿Y qué cosas tú encontraste a matarilerilerileron? ¿Qué has pensado realizar? Matarilerilerilerileron ¿Qué has pensado realizar? Matarilerilerileron ¡Muy bien! Les voy a ir a la canción Vamos a ver, tía Carmen, ¿a qué lugar te fuiste? Te voy a dar unos minutitos para que la respuesta la comparta con el adulto que te acompaña. ¿Están listos para seguir jugando, seguir aprendiendo? Recuerden siempre practicar con mami, papi, todo lo que enseñamos aquí. Y sobre todo, socializar todas las preguntas. ¿Ya socializaste? Vamos a ver, de esas cosas que mencionamos en el viaje, ¿lograste viajar a algún lugar? Sí. Pregunta eso a papi, a mami o a la persona que te acompaña, si ellos también viajaron. ¿Pudiste llegar a ese lugar? Y ellos, ¿habrán llegado? Comenta eso con mami y papi, con ese adulto que te acompaña. ¿Qué cosas viste en ese viaje? Tía, ¿a qué lugar tú fuiste? Bueno, yo hice un dibujo, tía Carmen, porque es muy importante hacer dibujo de todo lo aprendido. Y yo fui, le voy a mostrar, yo fui a un parque, tía Carmen. ¿A qué lugar tú te fuiste? Yo me fui a un parque. Y en el parque encontré columpios, un área para jugar pelota, muchas cosas encontré. Y ustedes, ¿a qué lugar fueron? ¿Qué tal si siguen jugando con ese familiar que les acompaña? Puede ser ahora o puede ser después. Y cambian las estrategias del juego. En vez de ir a un lugar, utilizan un baile, utilizan otro tipo de juego. Buscan otros términos, otras palabras, otra forma de jugar. No tienen que ser justamente las palabras que tía y yo utilizamos. Pueden ser como ustedes quieran. Lo importante es que se diviertan. Sí, luego de haber imaginado, de bailado, de haber cantado, de haber pintado, dibujado, ahora ustedes van a realizar un dibujo con aquellas cosas que ustedes quieren que aparezca. O sea, ¿a qué lugar a ustedes les gustaría ir? ¿Qué cosas les gustaría que ahí aparezca? Así como yo hice mi dibujo, ustedes van a hacer el suyo. Y, ¿qué le falta a este dibujo? ¿Qué le falta? Ah, así es. Le falta ponerle el nombre, que se lo voy a poner ahora. Recuerden siempre ponerle el nombre a su dibujo, la fecha, para que se lo muestren a esa maestra que les va a estar acompañando siempre. Y también se lo pueden mostrar a papi, a mami, a toda la familia. Pero recuerden siempre guardarlo en la caja de evidencias. Sí, tienen que escribir el nombre como les salga. Aquí dice parque, porque yo dibujé un parque. Y le puse mi nombre para yo identificar qué es mío. Ahorita le voy a agregar la fecha y lo voy a guardar. ¿Ustedes saben dónde? Sí, ahí mismo, donde dijo la tía Carmen, en la caja de evidencia, para luego mostrárselo a la maestra de la escuela. Es muy importante que guarden cada una de sus producciones. Y ya me dio hambre. Vamos a merendar y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que el rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el vinerito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay No se muevan Que volvemos en breve Niños y niñas Tía Raisa Ya estamos de vuelta No se muevan 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 un saludo de todo corazón para niños y niñas que disfrutan aprender estás listo para aprender pues aprendamos juntos con 512 soy profe ahora y en esta ocasión vamos a trabajar con los números y para eso me van a ayudar unas tarjetas que me acompañan hoy esta tarjeta tiene el número 1 muy bien y tiene un círculo de color azul esta tiene el número 2 excelente y en el número 2 tenemos dos círculos de color naranja aquí tenemos el número 3 el número 3 está bien gordito tiene dos barriguitas una y dos y los círculos son de color amarillo muy bien y aquí tenemos el número 4 vamos a ver 1 2 3 y 4 tiene 4 círculos de color verde excelente y por último tenemos aquí la tarjeta con el número 5 y tiene muchos círculos vamos a contar a ver cuántos hay 1 2 3 4 y 5 y estos círculos son de color azul buen trabajo chicos ahora aquí yo tengo unos objetos que tienen forma circular y con esos objetos vamos a colocarlo debajo de los números según el número que corresponde aquí tenemos el número 1 y debajo del número 1 tenemos que colocar un círculo de color azul aquí tenemos 1 luego sigue el número 2 2 muy bien y aquí tengo mis dos círculos de color naranja bravo seguimos con el número 3 y el número 3 tiene los círculos de color amarillo ayúdame a contar 1 2 y 3 buen trabajo seguimos con el número 4 y los círculos del número 4 son de color verde pues vamos a contar hasta que completemos el número 4 vamos a ver ayúdame 1 2 3 4 muy bien y por último el número 5 los círculos son de color azul vamos a buscar círculos de color azul aquí tenemos vamos a contar 1 2 3 4 y 5 muy bien ya completamos todos los números vamos a repasar 1 1 2 2 3 4 y 5 muy bien hoy nos acompañaron los números del 1 al 5 aprendiste algo nuevo seguro que sí porque al aprender también nos divertimos recuerda seguimos aprendiendo con 502 hasta la próxima y i 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 Pero Lua, ¿vamos a jugar Lua? Hola amiguitos, perdón, es que estoy leyendo ahora, empezando a leer un libro muy bonito, que se llama Los niños también pueden soñar. Ah, por eso tú no has saludado a los amiguitos. Hola amiguitos y amiguitas que están en casa. Hola, sí, yo los saludé, pero les estoy contando de mi libro, que estoy empezándolo a leer. Y en la parte de adelante del libro, ¿tú sabes cómo se llama la parte de adelante? Sí, mi profe Carmen me dijo que se llama por, 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 por. Portada. Eso mismo, portada. Ahí es en esa parte donde se pone químico. Ja, 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 yo sé, yo sé, yo sé, se pone el título del libro y también el nombre de autor. Eso es. Sí, y los datos de las personas que hacen el libro, que eso se llama, espérate que se me olvidó, se llama Editorial. Ah, sí, la editorial, sí, sí, sí. ¿Tú estás segura que eso va adelante? Sí, todo eso va en la portada del libro y cuando tú ves una portada, tú ves el título y así tú puedes saber si ese libro te interesa leerlo. Ah, sí, cuando la portada te llama mucho la atención, tú de una vez, mira para allá, mira para allá, mira para allá, y dices, ese libro yo como que lo voy a leer y le voy a decir a mi papá y a mi mamá que me lo compré. Ah, sí, sí, porque leer es muy bueno el que lee, aprende palabras nuevas, yo siempre aprendo palabras nuevas por eso, porque yo leo muchos libros. Lua, y cuando tú termines ese libro tú me lo puedes prestar, Lua. Claro que sí, yo te lo presto y tú lo cuidas, ¿verdad? Claro, los libros se cuidan mucho para poder prestarlo luego. Sí, y tú sabes lo que hace mi mami, le forra esa portada para que no se dañe y se lo pueda prestar a mi hermanito y así otra gente pueda usarla. Ah, pues ya saben, amiguito, la portada es la parte de adelante del libro y tiene el nombre del autor, o sea, de la persona que lo escribió. ¿Y el título? Ajá. Bueno, amiguito, hoy aprendimos algo nuevo como siempre, espero que les haya gustado y nos vemos prontito. ¡Chai! ¡Chai! ¡Bye, bye! ¡Mua, lua! ¡Mua, lua! ¿Todos listos? ¡Sí! Cabello hacia atrás, porque vamos a empezar. Ya ustedes saben cuando yo digo eso, ¿verdad? ¡Sí! Sí, ayer lo dijimos. Ah, así es, es la hora del cuento, pero primero le voy a dar una pista para ver de qué tratar el cuento. Voy a hacer varios gestos en mi cara y ustedes van a adivinar. El primero que voy a hacer es este. ¡Ja, ja, ja! Y esa cara, tía. El segundo que voy a hacer es este. ¡Ja, ja! ¿Saben qué es este? Y esas caras. Y el tercero que voy a hacer es este. ¿Conocen esas emociones? Y el otro que voy a hacer, que es mi favorito, es este. Ya saben de qué trata el cuento. ¡Ja, ja, ja! Se lo voy a dejar de tarea y para que escuchen bien y observen bien. Vamos a ver de qué trata este lindo cuento que les tenemos hoy. Necesitamos, por favor, que estén sentaditos, en silencio, escuchando este hermoso cuento que vamos a leer. Había una vez, el cuento se llama, antes de comenzar a contar, el cuento se llama porque tía les puso unas caras ahí que ustedes creen, ya saben cuál es el nombre. Sí, ellos saben ya. Sí, porque tía puso unas caras medias raras ahí. Pues el cuento se llama, ay, 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 del otro lado de la puerta. Y por qué se llama del otro lado de la puerta y tía pone todas esas caras de emoción. ¿Qué tendrá ese cuento que tía tiene que poner todas esas caras de emociones como de llanto, tristeza, alegría y asombro? Vamos a escuchar el cuento. Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, pero muy lejano, un hogar donde tenía una puerta en forma de espejo. En ese lugar vivían dos niños. ¡Wow! Dos niños, qué extraño, una casa con puertas de espejo. Qué extraño. Muy extraño. Y que vivían dos niños. Esos dos personajes, esos dos niños, ocupaban la misma casa en la misma lugar, pero en lugares diferentes. Vivían en la misma casa con lugares diferentes. La casa tenía una puerta en forma de espejo. Esta puerta era muy extraña. Lo curioso era que ninguno de los dos niños sabía que el otro estaba ahí. Un día, el niño decidió pasar por donde estaba la puerta en forma de espejo. Miró hacia el espejo, a esa puerta, para ver su reflejo. Y al cruzar, observó una silueta diferente. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sorpresa! Algo diferente a él. Esta silueta parecía a una niña y no a un niño. Al volver a pasar, vuelve y ve la misma silueta de una niña y no su propia silueta. Estaba sorprendido. Observaba y observaba de arriba abajo la silueta y no podía comprender qué estaba pasando. Al mirar detenidamente, éste se sorprendía cada vez más. Y ahí observó que la silueta, en vez de estar sorprendida, reflejaba un rostro emocionado. El niño mostró cara de enojo y miraba más y más al espejo. Mientras que el otro lado, la silueta, mostraba cara feliz. El niño se puso muy apenado porque no entendía qué estaba pasando. Y miraba más y más al espejo. Y vio una cara llena de felicidad. Luego, el niño puso cara de decepción porque en su cabeza él no entendía qué estaba pasando con este reflejo. Y la niña mostraba cara muy relajada. El niño puso una cara de ya no me importa nada. Y la niña, que estaba del otro lado del espejo, ponía cara de pensativa, optimista. El niño salió corriendo a contar a todas las personas que pudiera encontrar. Y allí encontró al señor que cuida la casa. A él le llaman el acompañante. Y les contó todo lo que había pasado, todo lo que había visto, muy emocionado. Detalló todo lo ocurrido, todo lo que había pasado frente a la puerta que tenía forma de espejo. El acompañante lo tomó de la mano y le dijo, no te preocupes, no pasa nada. Y lo llevó otra vez a la puerta del espejo. El niño estaba muy sorprendido. Y al llegar a la puerta, que tenía forma de espejo, el cuidador llamó a la niña. Y al ver a la niña, el niño quedó sorprendido. Se colocó detrás del cuidador, el acompañante, y hasta un poco asustado. El acompañante le dijo palabras para tranquilizarlo y procedió a presentar a la niña y el niño. Ambos se quedaron sorprendidos y desde ese entonces decidieron ser muy buenos amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento, Tía Raiza, tiene anónimo, no conocemos el autor, pero realmente es un cuento muy lindo, muy lindo. Pero muy bonito, Tía Carmen. Les gustó el cuento, Tía Raiza. A mí me encantó. Y a ustedes, niños y niñas, les gustó. Ya saben por qué así llorita, hacía esos gestos. Ya saben de qué trata el cuento o de qué trató el cuento. Si ustedes pudieron escuchar el título que tenía el cuento, ¿recuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo era? ¿Cómo era que se llamaba? Del otro lado de la puerta. ¿Y qué había del otro lado de la puerta? ¿Lo recuerdan? Del otro lado de la puerta se llamaba el cuento. Pero, ¿ustedes recuerdan qué había del otro lado? ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Habían dos niños. Y uno era una niña y el otro era un niño. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Cuéntenme. Tía Raiza, ¿qué pasó? Se hicieron amigos. Muy bien. Así es. Ellos no se conocían todavía, tía Carmen. Como vivían en la misma casa y no sabían, pues al verse se sorprendieron. Tía Carmen, ¿qué te parece si los niños me ayudan a imitar una de esas caritas, de esos gestos que hacían los niños? Por ejemplo, los niños. Vamos a imitar una de las caras que hizo el niño cuando vio por el espejo. Vamos a ver, él se puso enojado. En una, él se puso enojado. ¿Cómo hacemos para poner una cara enojada? Muy bien. Ahora las niñas. Las niñas. Vamos a ver cómo hacía la niña del cuento. Ella estaba muy feliz. ¿Cómo hacemos para estar feliz? ¿Cómo ponemos nuestro rostro? Vamos a ver. Muy bien. Esas son las emociones, tía. Niños y niñas, practiquen en casa esas emociones con mami, con papi, con toda la familia. Esperamos que puedan hacer todos esos rostros, todas esas caras y divertirse juntos. Así es, tía Carmen. Deben de dibujar las expresiones que aparecen en el cuento. Aquí yo dibujé las mías. ¿Pueden ver esta carita? Sí, esa carita está así como... ¿Cómo está la carita? ¿Pueden verla? Está como asustado. Sí, como triste. Exacto. ¿Y esta cómo está? ¿Estará feliz? Ah, está enojado. Y esta, esta sí está asustada. Pero esta es la que más me gusta y es la carita feliz. Tú también puedes dibujar la tuya. Recuerda siempre ponerle aquí debajo el nombre. Yo se lo voy a poner en un momentito para identificar que es tuyo. Entonces, ¿ustedes saben dónde deben guardarlo? Así es, en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra de la escuela. Quiero leer. ¿Quieres leer? Sí, quiero leer. Ah, qué bueno. Quiero leer un libro de cuentos. Pero, ¿sabes algo? ¿Qué? Yo te voy a dar mi libro. Estoy escribiendo un libro. ¿Tú estás escribiendo un libro? Sí, estoy escribiendo un libro. ¿De qué? ¿De qué? Sobre los niños y sus juguetes en sus casas. ¡Ay, mira los niños ahí! ¡Hola! ¡Ay, verdad! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¿Viste? Yo hablo por ellos. Sí, pero sabemos que todos los niños están bien en sus casas. Sí. Entonces, ¿y ustedes? ¿Quieren leer un cuento conmigo? Lo que escribió Pim. No, yo estoy escribiendo. ¿Lo saben que tengo solamente? ¿Qué? La portada. ¿Y la portada cómo es? Bueno, tal libro. Sí. Es roja. Sí. Tiene una foto mía. Ah, porque en la portada se pone la foto de quien escribe el libro. Bueno, sí, se puede hacer. Porque hay diferentes tipos de libros. ¿Entiendes? Pero, este tiene la foto. Y cuando tú abres esa tapa del libro. ¿La tapa? Sí, eso de aquí es. Esto, mira. Ya, ya, esto, esto, esto. Sí, eso. Sí, ya entiendo. Sí, esa es la portada. La portada, exacto, que tiene mi nombre. Y el título del libro. Y el título. Y tiene datos de quien escribe el libro. Sí, sí, tiene los datos. ¿Y cuáles son los datos? Bueno. ¿Nombre? Mi nombre, el autor. ¿El autor es otra gente o eres tú mismo? Y quien lo está patrocinando el libro. Quien me va a editar el libro. Quien lo va a escribir. Vamos a decirle así. O sea, que la portada tiene mucha información. Tiene una información muy importante. Una cosa. Dime. Entonces, por lo que tú me dices y lo que estamos hablando, yo entiendo que antes de tú leer el libro, tienes que leer la portada primero. Sí. Y mirar todo. Claro, claro. Y esos libros de niños como nosotros, entonces tienen láminas y tienen todos los colores. Exactamente. Y mucha información importante. Así mismo es, Pong. Guau, qué interesante. Sí, esperemos que todos los niños en sus casas, antes de empezar a leer un libro, siempre es bueno saber del autor y quién lo escribió y de dónde se imprimió. Sí, eso es muy importante. Sí. Entonces, empieza a leer tu libro. Había una vez dos gemelos. Y dos son tres. Que el que no compre azúcar no bebe café. No, pero ¿fuiste tú que escribiste el libro o fui yo? No, fuiste tú también, pero no te pongas así. Entonces, empieza así. Dime. Había una vez dos gemelos. Sí. Que daban clases. ¿Eso lo dice la portada? No, eso es el libro. Ah, ya. La portada dice, Pim y Pum. ¡Ah, tú me pides a mí! Sí, ese era un secreto. Ya, 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 ya. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Ah, no, no, pues entonces vamos para la casa a comer unos sándwiches para que tú me leas tu libro mientras comemos. ¿Te parece? Sí, pero espera, espera. Sí, dime. Y yo no como. Por eso unos sándwiches, uno para ti y otro para mí. Pero si yo estoy leyendo no puedo comer, ¿por qué no se puede hablar con la boca llena? Eso tú tienes razón. Por eso comemos primero y después leo. No, vamos. Yo te leo el libro primero y luego comemos. Pues está bien, pues está bien. Dale. Te voy a dar la portada para que lo leas tú. Sí. ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Adiós! ¡Vamos! Pásenla bien y lean la portada y vean los colores. ¡Es muy importante leer! Sí, a eso vamos. ¡Adiós! 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 Vamos a hacer una pequeña pausa. ¡No se muevan porque volvemos en breve! Vamos a seguir aprendiendo y divirtiendo y divirtiéndonos. ¡Adiós! Estoy en un lugar maravilloso, en un lugar lleno de historia, lleno de aventuras, lleno de buenos cuentos. Estoy en una bibliotecas, en una bibliotecas, que tienen muchas páginas que contar, historias muy bonitas de amor, historias muy bonitas que nos pueden hacer la vida muy entretenida cuando leemos todos esos libros. Desde la portada de un libro que tiene el título de cómo se llama el libro, ahí podemos ver más o menos de qué trata la historia. Entonces, cuando abrimos esos libros, aprendemos muchísimo, porque aprendemos palabras nuevas que si no entendemos, papi y mami nos ayudan a buscar en el diccionario para poder saber qué significan. Y así vamos aprendiendo nuevas palabras y podemos utilizarlas siempre. También en una biblioteca tú te puedes sentar a leer, puedes contar cuentos, puedes imaginar, puedes aprender muchas cosas bonitas. Así que lean mucho. A mí me encanta leer. Cuando yo leo, también utilizo mucho la imaginación, porque voy pensando en todo lo que dice el libro y me voy imaginando todos esos lugares. A veces los libros te hablan de sitios muy bonitos donde nunca hemos ido y donde a través de los libros podemos aprender cómo son. Así que me encanta una biblioteca. Prueba, lee todos los libros que puedas para que aprendas mucho, mucho como yo. ¿Recuerdan el cuento al otro lado de la puerta? ¿Recuerdan todo lo que contamos sobre los dos niños, sobre una niña y un niño que se veían a través de una puerta, solo su silueta? Y que tía Raisa hablábamos de emociones, hablábamos de caritas, ¿lo recuerdan? Y todas esas caritas que íbamos poniendo, pues ahora en este momento tenemos algo muy especial para ustedes para que nos ayuden a elaborarlo juntos. ¿Pudieron observar que nuestro cuento no tenía portada? Eso se debe a un motivo muy especial. Aquí te voy a mostrar un cuento. Este cuento ya lo leímos, pero lo traje para mostrarle cuáles son las partes de un cuento. Aquí tenemos que esta es la portada y contraportada. En la portada se encuentra el título del cuento, el nombre del autor, el autor es quien escribe el cuento y el ilustrador es quien le da color e imagen, como esta que está aquí. Por lo general, las imágenes están relacionadas con el cuento. ¿De qué va a tratar el cuento? También el cuento tiene hojas, mírenla aquí. Tienen hojas con varias imágenes. Y la tía Carmen ahora le va a explicar cómo vamos a hacer nuestra portada del cuento que habíamos leído. Muy bien, tía Raisa. Niños y niñas, para elaborar nuestra portada del cuento, vamos a imaginar que este es nuestro libro de cuentos. Y, por ende, no tiene portada. ¿La ven en blanco? ¿Cómo lo hice? Muy simple. Para hacerlo, solamente tenemos que tener a la mano una hoja de papel, un pedazo de cartulina, un pedazo de cartón y ahí vamos a proceder a trabajar. ¿Cuáles materiales vamos a usar? Los que ustedes quieran, los que tengan a la mano. No importa el recurso que ustedes tengan. Con mami, papi, el adulto que esté en casa, ellos les pueden ayudar a conseguir cualquier recurso que les sirva para crear esa portada a tu gusto. Dentro de los recursos que tenemos, están, hay varios en la mesa, pero ustedes pueden buscar lo que ustedes quieran. Tenemos colores. Por ejemplo, esto es una témpera de color azul. Tenemos varios colores, rojo, amarillo, tenemos marrón. También tenemos hilo de lana de diferentes colores, unos palitos de colores, de múltiples colores. Están muy bonitos. ¿Te gustan los palitos? Me encanta. También tenemos botones con brillo, botones sin brillo. Muy bonitos los botones. La idea es que ustedes utilicen el recurso que ustedes quieran. Tenemos pinceles, tijera, lápiz de colores, crayola, hojas, papel. Lo ideal es que sea el recurso que ustedes quieran, lo que tengan a la mano. Eso quiere decir, tía Carmen, que ellos van a utilizar su creatividad. Así es. Siempre su creatividad es lo que va a ayudar a que el dibujo quede más bonito o el trabajo que hagan quede mucho mejor. ¿Estás lista, tía? Sí. Entonces, en nuestro libro, que no tiene portada, en este caso, mi creatividad será iniciar con un dibujo. Voy a iniciar un dibujo basado al cuento que ya hemos leído. ¿Recuerdan el cuento? ¿De qué trataba? Entonces, vamos a imaginar qué imagen a ustedes les gustaría poner en la portada. El cuento trataba, para recordar, de dos niños que se veían detrás de una puerta. ¿Lo recuerdan niños y niñas? Habían dos niños, una niña y un niño que se veía del otro lado de la puerta. Entonces, ¿cómo sería mi portada? La portada va a ser conforme al autor al que creó el cuento. Siempre, siempre usted debe elegir su interés de lo que quiere que el que está viendo la portada vea. En este caso, como se llamaba, tía Raisa, del otro lado de la puerta, yo voy a comenzar con un dibujo de una puerta. Me parece muy bien, pero también, si ustedes quieren iniciar su dibujo con las emociones, también pueden hacerlo. Sí, tía Raisa, con lo que ustedes quieran. La puerta va a estar cerrada, porque tenía forma de espejo. Y voy a colocar, tía Raisa, déjame mostrar cómo voy. Y esta sería mi puerta. Y voy a colocar un niño o una niña de este lado de la puerta. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, no importa el dibujo que hagan. Lo importante es que ustedes utilicen su creatividad. Voy a hacer un niño. Está quedando muy bien. El niño está del otro lado de la puerta, como lo dice el cuento. Tía Raisa, ¿y tú? ¿A ti te gustaría hacer también un dibujo para una portada de un cuento? Me encantaría, tía Carmen. Después que tú termines ahorita, me voy a sentar y lo voy a hacer. Muy bien. Ustedes pueden hacer el dibujo que ustedes quieran. Recuerden que su maestra de la escuela estará dándole seguimiento a cada una de esas actividades que estamos realizando aquí. Es muy importante que cuando usted termine, lo guarde en su caja de evidencia, identificado con su nombre y la fecha, como ustedes puedan. Aquí está mi niño. ¡Ay, qué bonito, tía Carmen! Luego, se puede colorear, se le puede poner pintura, lo que ustedes quieran. Lo importante es que sea bajo tu creatividad y con la ayuda de un adulto. Seguimos colocando elementos. Tía decía de las emociones. Entonces, voy a utilizar este botón para hacer un círculo como le habíamos enseñado en clases anteriores. Es cierto. Y como el cuento se llama Al otro lado de la puerta, voy a hacer círculos para simular las expresiones de las caritas de los niños, porque tía Raisa mencionó que trabajábamos las emociones. En el cuento hablábamos de emociones. Hablábamos de caritas felices, caritas tristes. Las emociones son expresiones que hacemos cuando nos sucede algo. Por ejemplo, cuando mami llega del trabajo, nos ponemos muy feliz y nuestro rostro así sonriente. Pero también cuando nos duele algo, pues nos sentimos como así, adolorido, triste. Aquí están nuestras caritas. Esta carita está feliz, esta está triste y esta está sorprendida. La otra parte que nos faltaría del cuento es el título. Y yo voy a colocar el título del cuento. Que se llamaba, ¿quién recuerda? Del otro lado de la puerta. ¿Qué había del otro lado de la puerta? Ese cuento me encantó, tía Karen. ¿Cómo era? Del otro lado de la puerta. Otro lado de la puerta. Del otro lado de la puerta se llamaba nuestro cuento. Entonces, déjalo ahí, tía Karen. Nuestra portada, ustedes creen que ya está lista. Tiene las imágenes, tiene el título, pero faltan dos cosas. ¿Qué le faltará? ¿Qué será? Así es, el nombre del autor y el ilustrador. En este caso, vamos a poner la ilustradora, que es tía Carmen, porque ella fue quien le dio el dibujo. Ustedes pueden poner su nombre. ¿Y por qué no le vamos a poner, tía Raisa, el nombre del autor? Recuerdan que cuando leíamos el cuento, decíamos que tenía autor anónimo, porque no conocíamos quién lo escribió. Entonces, por ende, no podemos poner autor. Pero sí podemos poner ilustrador, tía. Sí, entonces tú vas a poner tu nombre, porque... Tía Carmen. Y voy a poner autor desconocido. Autor desconocido. Entonces, vamos a ver si ya está completa nuestra portada. Recuerden que un libro tiene varias partes, pero en este caso nos vamos a enfocar en la portada. Dijimos que en la portada debe de ir... Muy bien. Una imagen que vaya relacionada con el cuento. Pero también en la portada debe de estar el título del cuento. Y también el nombre del autor, que el autor es quien escribe el cuento. Pero también debe de estar el nombre del ilustrador, que es quien le da el dibujo. Estas imágenes tan bellas que aparecen en el cuento. Recordando siempre, niños y niñas, que es a su imaginación. Mi consejo del día, con su directora Elvira. La portada de un libro es el inicio o página de título, donde figura el nombre del autor, el título y los datos del editorial del libro. Ustedes pueden observar cualquier libro y revisar lo que le acabo de decir. Y ya saben, leer aumenta nuestro saber. ¡Hasta la próxima! Cuántas cosas hemos aprendido, cuánto nos hemos divertido, pero sobre todo, recuerda siempre recoger toda la zona de trabajo. Mantener tu mesa limpia para seguir trabajando. Ayuda a papi y a mami para que ellos estén muy felices contigo. Y sobre todo, lávate las manos muy bien con agua y con jabón. ¡Denúmero! ¡Hola, niños! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Un saludo muy cordial a todos los niños que nos ven y que quieren aprender muchas cositas. Hoy vamos a aprender lo que son las portadas de los libros. ¡Sí! ¡Ah! Les voy a contar un secreto. Yo me como las portadas de todos los libros. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero la verdad es que sí, ya lo voy a confesar. Yo me como las portadas. Hay algunas portadas que saben a chocolate, hay portadas de libros que me como que saben a molos de guandules, otras portadas saben a pollo del provocón. Bueno, yo me como los libros. No se puede dejar libros al alcance de Pirulay. Pero los libros tienen portadas. Sí, la portada es la parte de fuera de un libro. Y la portada te dice un poquito de lo que va cada libro. Un libro de aventuras tiene la portada, pues puede tener piratas, puede tener superhéroes, puede tener barricos. En fin, una portada de un libro de estudiar matemáticas seguro que tiene muchos números. Un libro o una portada de un libro de ciencias naturales seguro que tiene ríos, montañas, cielos, playas. Un libro de historia seguro que tiene estatuas, cuadros de la época. Eso. Yo me como todas las portadas, pero no se lo digan a doña Elvira. Bueno, el caso es que la portada de los libros nos indica un poquito en qué consiste cada libro. Así, sin tener que abrirlo, papi, mami y tú también saben de qué va el libro. Y pueden escoger el libro correcto y no andar buscando un libro, otro libro, a ver, y tener que abrirlo y no sé cuál es este y no sé cuál es otro. No, no. Yo simplemente miro la portada del libro y así sé de qué va el libro. ¿Verdad que sí, Colita? Parece que dice que no, pero está diciendo que sí. Bueno, hasta mañana. Hoy aprendimos lo que son y para qué sirven las portadas de los libros. Lo mejor del mundo es cuando uno aprende y se divierte al mismo tiempo. Así es, porque aprender desde casa es la mejor manera de mantenernos sanos y evitar el contagio. Recuerden siempre hacer sus tareas y escuchar lo que dice mami y papi. Así es, practiquen todo lo aprendido. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta mañana. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que estudiar. 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 Ya no hay más. Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos de escuchar Mañana habrá más cosas de reír Mañana 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 Ha, 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 ha ¡Hasta mañana! Ha, ha ¡Gracias!